El pasado 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, Diversas organizaciones campesinas, ambientalistas y de derechos humanos, clausuramos simbólicamente las oficinas de la Semarnat para exigir a su titular ni un permiso más a las siembras de transgénicos. El señor Juan Elvira Quesada no estaba, pero le entregamos a su portavoz un documento con nuestras demandas. En la conferencia de prensa participamos varias organizaciones. Aquí presentamos un resumen de lo manifestado. Estamos aquí demandándole a Elvira, hoy es tu día Elvira, tú debes decidir cómo te vas este sexenio, o cumples con la sociedad mexicana no dando un permiso más para siembra de transgénico, o te vas sirviendo a las transnacionales, en especial a Monsanto. Hasta el día de hoy Elvira se ha comportado como un empleado de Monsanto y las empresas transnacionales que son las que han solicitado permisos para las siembras de transgénico. Los permisos que ha dado esta secretaría solo benefician en su mayoría a Monsanto. Y nosotros le preguntamos, ¿para quién trabaja, Elvira? ¿Para esa empresa o para los miles de campesinos, consumidores, científicos, que le hemos demandado de mil maneras que pare esta siembra? Entonces Elvira tiene que decidir si se va como un empleado de Monsanto o se va con la cabeza en alto negando todos los permisos que tiene sobre su escritorio y cumpliendo con la sociedad y las demandas de la sociedad. Por eso, una vez más, le demandamos México libre de transgénicos. No queremos un permiso más, Elvira, y está en tus manos. Somos de la comunidad de Tepoztlán, campesinos, y estamos en contra de los maíces transgénicos porque nuestras semillas nativas están por contaminarse. Si nosotros aceptamos eso, es como estamos haciendo nuestro propio daño. Por eso estamos, que cuidemos nuestras semillas, que son nativas, que son lo que, con lo que siempre hemos mantenido a nuestra gente. Por eso, como campesinos, volvemos a decirlo, estamos en contra de las semillas transgénicas. Ni una semilla más para la comunidad de Morelos y de Tepoztlán. Hoy, los derechos más violados en este país son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. No más acciones que vayan en contra de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos de las personas, de mujeres y hombres, niñas y niños, mujeres y hombres jóvenes, así como de personas adultas mayores y de todas las personas que en este momento están siendo afectadas por las decisiones y por las violaciones a derechos humanos. Desde las organizaciones de la sociedad civil, que defendemos derechos humanos y los promovemos, junto con todas las organizaciones campesinas y con las personas que el día de hoy estamos exigiendo el derecho a un medio ambiente sano, decimos no a la entrada de transgénicos, que lo que hacen es vulnerar el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano. Tenemos que proteger todo el territorio nacional del maíz transgénico y de otros transgénicos, porque la ecología es una sola, el medio ambiente es uno solo y las cadenas que existen entre todos los seres vivos se irán contaminando con los transgénicos. Entonces a Elvira le estamos pidiendo que tome en cuenta todos los elementos, las nuevas evidencias científicas que comprueban los daños en el ambiente, en la salud, incluso en la economía campesina. Este es un asunto de todo el pueblo de México, no solo de los campesinos, por supuesto de los campesinos, porque es su derecho a seguir reproduciendo sus propias semillas, pero es también el derecho de todos los mexicanos, mexicanas, a defender nuestro derecho a una alimentación libre de transgénicos. El Día Mundial del Medio Ambiente es el día para que Elvira tome esa decisión, ese compromiso con todos nosotros, con el pueblo de México, para no dar ni un permiso más de aquí a que se vaya. Eso es lo que estamos exigiendo con esta acción civil pacífica. La CONAVI opina no es viable para la biodiversidad, el Instituto Nacional de Ecología opina no es viable, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas no es viable, y Semarnat opina no tenemos inconveniente. Entonces, ¿qué estamos haciendo los mexicanos? ¿Qué nos pasa que tenemos contratados a todos estos órganos y no importan? Basta revisar el currículum de la empresa Monsanto en lo que lleva en medio siglo, solo en la península de Yucatán hay más de 20 mil apicultores que cubrimos todo el territorio. Esta actividad nos produce, le produce al país aproximadamente 60 millones de dólares. Nos han dicho que no afecta, que en Europa el 6 de septiembre del año pasado se promulgó una ley o se tuvo una sentencia en la que si un producto, si la miel tiene polen transgénico, el embasador está obligado a etiquetarla y por supuesto sabemos y saben los consumidores de miel que si la etiqueta dice contiene transgénicos, nadie la va a tocar, nadie la va a comprar. El solo hecho de que en México estaba al momento de emitirse esa sentencia había una autorización ya en curso, la del año pasado de 30 mil hectáreas hizo que no pudiéramos vender nuestra miel hasta que no estuviéramos en capacidad de demostrarlo y nuestro Estado permitió esto poniendo en riesgo una industria de 60 millones de dólares que se derraman en 25 mil familias y no es como la pesca que sacrificaste un pescado, un recurso, aquí van las abejas, toman de las flores y no le cuesta un quinto a nadie, no sale de nadie más que de las flores y las abejas y las abejas que son las responsables de polinizar todo en el mundo pues ya no pueden vivir solas por la globalización, las plagas de Asia, se han pasado Europa, se han pasado América, si no hay un humano que participe en el cuidado de las abejas, las abejas ya no sobreviven en forma silvestre, entonces el riesgo que están cometiendo con toda certeza lo digo, es análogo a lo que estamos viviendo con el petróleo, ¿por qué no tenemos un poco de conciencia para quién trabajan estos caballeros? Verdaderamente cabe esa pregunta. Bien, estamos hoy en un momento crucial para la seguridad alimentaria de México y para la defensa del patrimonio de los mexicanos y también de la humanidad y la defensa de los derechos de los campesinos y también la defensa de los derechos de los consumidores. Resulta que estamos con un gobierno extremadamente débil y por concluir su administración, estamos en lo que normalmente en el sistema político mexicano se llama el año de Hidalgo y la administración pública de Felipe Calderón está congraciándose al máximo con las grandes corporaciones multinacionales para entregar la riqueza nacional, el patrimonio de los mexicanos y asegurar un empleo fuera del país una vez que deje la presidencia. Juan Elvira está también defendiendo los intereses de Monsanto y otras transnacionales, está violando la ley de biodiversidad sobre organismos genéticamente modificados al autorizar las siembras experimentales y siembras piloto en caso de maíz transgénico y en el caso de soya transgénica están autorizando siembra comercial violando absolutamente la ley y no teniendo ninguna responsabilidad por los daños económicos y los daños ambientales y los daños a la salud de los productores y de los consumidores. es algo verdaderamente inaceptable y que toda la sociedad mexicana tiene que despertar para decirles basta a estos empleados de las transnacionales con disfraz de servidores públicos. El día de hoy las organizaciones que estamos aquí presentes estamos dando un ultimátum al secretario de Medio Ambiente Elvira Quesada El día de hoy estaremos desarrollando una jornada una jornada de trabajo por todo un sexenio que no ha actuado en pro del medio ambiente en pro del campo mexicano y en pro de la alimentación de todos los consumidores mexicanos Elvira Quesada tiene un expediente ese expediente lo estamos monitoreando y lo daremos a conocer el día de hoy tiene la posibilidad de comprometerse con los mexicanos y dejar de servir como agente de venta a las empresas transnacionales como Monsanto en su sexenio Elvira Quesada ha autorizado 35 permisos para la siembra de soya 191 para la siembra de algodón transgénico 17 para trigo transgénico y 158 permisos para la siembra de maíz transgénico ahora están presionando para escalar a la siembra comercial y liberarlo completamente en el territorio mexicano centro de origen y diversidad genética del grano todas las ocasiones que le hemos hecho un reclamo a este secretario se ha lavado las manos diciendo que es competencia del secretario de agricultura Francisco Mayorga sin embargo tenemos constancia de todas las firmas que ha emitido esta secretaría para permitir estos cultivos genéticamente modificados y la prueba de ella y la más indignante es que a pesar de tener una suspensión por el juzgado de distrito en Mérida Yucatán el secretario está autorizando ahora la siembra de 153 mil hectáreas de soya queremos marcha atrás a esos permisos y ni un permiso más de aquí en adelante el día de hoy tiene esta oportunidad pero lo estaremos monitoreando de aquí a que se vaya el primero de diciembre no puede evadir su responsabilidad él es la cabeza de esta secretaría y si sigue autorizando estos permisos de manera ilegal desatendiendo a los expertos del INE de la CONAVIO y de la CONAMP va a tener que enfrentar cargos legales y nosotros sociedad mexicana se los haremos cumplir yo quiero decirle al señor Juan Elvira que es la autoridad aquí y que invite a todas las autoridades a que se ponga la mano en el corazón y que diga estas tres palabras yo me quiero yo me cuido yo me respeto queriéndose él está queriendo árboles plantas animales y todos los seres que lo rodean y al estarse cuidando él está cuidando todo el patrimonio mexicano y al estarse respetando ellos están respetando a todo lo que es el medio ambiente si es que tienen conciencia lo van a llevar a cabo y si no tienen conciencia y si no tienen corazón no van a defender a un México maravilloso que es el único país que existe yo creo en todo el mundo que los abuelos supieron respetar supieron amar supieron cuidar ahí está tenemos agua tenemos frutas tenemos flores que en otros países no lo tienen que se pongan la mano en el corazón que los abuelos dieron su vida por esta madrecita tierra que hemos ensuciado y hemos lastimado que sus venas de nuestra madre tierra son los ríos y son los mares y está contaminado con tanta pintura con tanto transgénico con tantos tóxicos que el gobierno ha permitido para que los mexicanos utilicen esas cosas cada vez somos más dependientes transnacionales para adquirir nuestras semillas en México en Morelos pues la lucha por la sobrevivencia es por la alimentación por el territorio después de la conferencia compartimos con los asistentes y algunos empleados de la Semarnat los tamales hechos de maíz mexicano después de la tamaliza se realizaron diferentes actividades en lo que esperábamos la respuesta del secretario del medio ambiente estamos en contra de lo que todo lo que son las semillas transgénicas porque sabemos que eso no es no es algo real no es algo que ya está modificado y que solamente lo usan para los negocios a nosotros no nos beneficia en nada en los derechos humanos en los derechos humanos está lo que ya se mencionó el medio ambiente sano a la salud entonces tenemos también mucha confianza de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronuncie exigiéndole a la recomendándole a la zagarpa que haga sus trámites respetando la ley y a la Semarnat de consultar a los pueblos ma o gm porque no es muy blandito no a lo mejor un día dice sí cuando dice es ma ya chivo a su madre es ma es no la Semarnat de consultar a la ¡Gracias! Al finalizar la jornada, llegó un comunicado de Elvira Quesada, rehuyendo a su responsabilidad como autoridad ambiental, dice que él no da los permisos y tramposamente le echa la bolita a la zagarpa. Al día siguiente, nos enteramos de que estas secretarías autorizaron la siembra comercial de soya transgénica de la transnacional Monsanto en más de 250.000 hectáreas en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí. Pronto se irán, por fin, estos secretarios Monsanto, pero dejan a México permisos envenenados contra la biodiversidad y la salud de la madre tierra y de todos sus hijos. El pueblo de México seguirá luchando por defender sus territorios y sus derechos. Pronto se irán, por fin, estos secretarios Monsanto,